Los socialistas vascos cerramos el año trabajando por una recuperación justa con la prioridad de la salud y la fortaleza de los servicios públicos, defendiendo una sanidad capaz de atender de forma adecuada a todas y a todos. Nuestro compromiso en las instituciones ha sido y será siempre el mismo, fomentar las políticas pro-resistas, garantizar que estén al servicio de la ciudadanía y evitar cualquier pretensión de desviarnos de ese camino. Todos sabemos, como también lo sabe Lenda Cari, que la sociedad vasca reclama certezas, quiere estar segura de que todos los recursos van a estar dedicados a combatir el virus, a dar pasos adelante en una salida a la crisis que cuente con todo el mundo y a afrontar retos pendientes. La vasca es una sociedad plural, que se merece unos gobiernos que piensen en todos y no solo en clave nacionalista. El papel del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, será siempre responder a esa pluralidad sin anteponer proyectos trasnochados y rupturistas, fomentar la convivencia desde el respeto a todas las ideas con la memoria sobre nuestro pasado y la vista puesta en un futuro esperanzador.